Eso si me vale Pero ahora todo bien Bienvenido Romina Mercado Bienvenida Ojo aquí Bien Muy pero muy bien Muy bien Que bien Volgáis Vamos Muy bien Vamos de primera Muy bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vamos Prunerotes Ok Listo Logramos Uy La parte final Está hardcore Vale No voy a coger El primer salto De aquí Porque a veces Se pone peligroso Ok Vamos bien Vamos muy bien Vamos Let's go Puedes subirte por favor Eso No Si Ojo aquí Ojo aquí Que esto es muy peligroso Vamos Vamos Y very good Hemos llegado Aquí a veces Necesitamos un toque de suerte Chicos Que a veces Nos caemos Nos caemos Por un tropezón No No es por falta de equilibrio Ni nada de eso Sino por un pequeño tropezón Chao Ojo Vale Vale Izquierda Izquierda Nos agarramos aquí Para evitar caernos Vale Esta Tuve que pegar un pequeño salto No Vale Chicos Es que esto es De esto precisamente Es lo que les hablo De la suerte Que se tiene aquí Vámonos Bien Clasificamos de últimos Chicos What the fuck Si Si estamos adelante Ok Perfecto Bien Vale Vamos por derecha Que no nos moleste Muy bien Vale Vamos por acá Vamos por aquí Ojo Ojo Que aquí se formó un mierdero Buena 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 Muy buena Buena Chicos Very Good GG Segunda Win del directo Me encanta Hola Unifer Martínez Que tal Como estas Unifer Oh Unifer Unifer Unifer